¡Qué lindo! ¡Hola, Lali! El vientito, vemos así, porque de cortita tenemos hermosa taza. ¡Hola, Lili! Otra conferencia, ¿viste? ¡Divina! Estás muy linda. Divina. ¿Qué tal, Martina? ¿Cómo estás? ¡Oh, eh! Ya no está. Estamos con el programa y comenzamos. No, me sorprendí que hayas venido primero acá, entonces dije, ¡Uy, lo que soy de la tienda! ¡Decida veneno! ¡Ah, déralo! ¡Por favor! ¡Esta no hace falta estudiar! Bueno, Lali, Leandro, les presento a Verónica, tiene 37 años, cuatro hijos, es de Entre Ríos, de Victoria, estábamos hablando, pensé que yo le dije que era de Paraná, bueno, de esta hermosa provincia. Y labura de coordinadora en una empresa de limpieza. ¡Ah, mirá! Y además le encanta, bueno, la actividad física, divertirse, fundamental salir a bailar. ¡Qué rápido estudiaste, no, Axel, me gusta eso! Sí, soy aplicado. Yo también. No, Leandro. Miré así, una miradita, lo íbamos charlando. Sí, es muy linda, estuvimos charlando, mirá, la Leandro. Mirá, mirá, mirá. Tiene una energía mágica, ¿no sienten eso? Sí, re. Tiene una energía alegre, divertida. Es re divertida. Y busca una persona que también sea como ella, divertida. ¿Vos cómo sos? Te veo un poco serio. Quiero que le saques la ficha, Queen. Sácale la ficha. Le saco la su multa, tiene la pintita de un... De hacker. ...zarpadito. ¡Zarpadito! ¿De lobo? Tiene pinta de lobo en piel de cordero. ¡Oh! Pará, y tengo algo más para contarte. Ella es una libriana típica que no le gustan los tabúes. Si tiene un problema en la relación, le gusta comunicarse. Decirte, mirá, me gusta que me hagas esto puntualmente. Haceme esto. Y si no sabés, te lo enseña para que lo hagas bien. Sí, sí, sí. Es así. Como ella lo dijo. La Itani. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué el lobo? ¿No puede ser un león? No. ¡Eso es un león! No, no, no. No, no, no. Es un león de pizza de ovejita tierna, pero... ¡No! Es como la tigresa del oriente. Hacemos eso mismo para la cámara. Para ver. Como ruge este león. Como ruge el cielo. Es parte de mi familia. Bueno...